Los vicios tengo en la vida, no soy negro y fama Dos cosas hay en el morón, que me hacen perder la calma Al ojo de un buen caballo, y las anjas de una dama Al ojo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta un buen gallo, me pierden unas caderas A un cuarto nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero volara El poste de una motora, y que usar a una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Al ojo de un buen caballo, y las anjas de una dama A lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta un buen gallo, me pierden unas caderas A un cuarto nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El poste de una motora, y que usar a una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos y mi hielo Los lobos de un buen caballo, y las anjas de una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama